Si le ponemos un peso más o un valor al plástico para recolectarlo, imagínate, toda la gente en lugar de tirarlo, lo reciclo, lo pongo, lo apachurro y lo llevo y en un centro de copio, con esa cultura, con esa idea de decir, te vale dos pesos por cada que pongas aquí de plástico, kilo o diez pesos, ver la manera, eso nos va a ayudar, eso sería un área de oportunidad. Y las empresas que tenemos aquí, únicamente lo que hacen es manejar en contenedores, aplastarlo, manejar un lineamiento, empaquetarlo y lo mandan fuera del estado. Entonces, ¿qué nos falta? Eso nos falta, la industria.